Buenos días, amigos de Correo del Sur, bienvenidos, esta vez a Yampara, es donde se está desarrollando la gran cucara de sierre del carnaval, y está en escenario, en este momento, la pandilla Flor Pampeña, que es la pasante de este dos mil veintitrés. Yampara, es donde se está en escenario, 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 en en escenario, en escenario, en escenario, en ¡Gracias por ver el video! 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 Corazancito, no llores, no tienes por qué llorar. Corazancito ha llegado, no tienes por qué llorar. Corazancito ha llegado, no tienes por qué llorar. ¡Gracias! 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 ¡Fuerza, fuerza, Sotomayor! ¡Caipa, caipa! ¡Caipa, caipa! ¡Caipa, caipa! ¡Caipa, caipa! ¡Caipa, caipa! ¡Caipa! ¡Caipa! ¡Caipa, caipa! ¡Caipa! 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 ¡Toma! 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 Caballería de la Comunidad Exoto Mayor, deleitándonos con su alegría, juventud, colorido, electos carnavales, despidiendo los carnavales en el municipio de Llamparaes. ¡Toma! 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 ¡Toma!chalamos con su carakan epistones con su mayor tasca! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Comentista de la Cácerca, caballería, comillado, soto mayor que acmenta, y el comayo cantamante, paquete pegueroca, o sea, la música rango y ampera Pampagana. ¡Pulta va! Aquí son los equipos de Pampagana de Cácerca. ¡Caba con una pausa! ¡Alfa! ¡Papagana de Cácerca! Comunidad de Mollepunco de la cheta, seguramente va a quitarla y gaseana. ¡Papita de Álvarez, comillado, soto mayor que acmenta, y el comité de la Cácerca, centro poblado de Iambara, bandida, socialada, taurina, mixta Cácerca. ¡Caya! ¡Cosa, trozo! Bueno, y a continuación veremos la presentación de un puyay de la comunidad Mollepunco que se presentará en este mismo escenario. Así se despide el carnaval en el municipio de Llamparaes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la caballería de la comunidad Ixoto Mayor que en este momento está al pie de la pucara ya en los últimos minutos de su participación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Ahí está la comunidad de Sotomayor con caballería Vamos a saludar también a la fanpage Tiempo de la Juventud Que está llevando este acontecimiento en vivo Por supuesto para todos sus seguidores La fanpage Tiempo de Juventud Bien, vamos a pedir que ya esté en puerta la comunidad de Mollepunku Con la categoría Pugliai Mollepunku, Pugliai, por favor, ya está en puerta Enseguida tiene que estar Tiene que estar Centro Poblado de Llamparaes con Sociedad Central Taurina Mixta Sociedad Central Taurina Mixta Enseguida la comunidad de Sirichaca con la pandilla de Sirichaca Ese es el orden que tenemos en este momento Pugliai, en este momento va a ingresar Por favor, vamos a cerrar unos minutitos Están saliendo ya En la caballería de la comunidad de Sotomayor Les vamos a despedir Con un fuerte aplauso, por favor, a Sotomayor ¡Aquí a la gente, 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 a la gente El Comandante de Sotomayor que estaba teniente En la busca de la suya, insisto, dos cacones de Londres A la suya, a la que le fundaban el Corte de la Manitoba Así que, suele decir esto La necesidad de la compañera de Sotomayor que está en la provincia de Sotomayor Especialista El Pugliai de Mollepuncu Son doce de las comunidades que participará Y ya vamos por la mitad Así se despide el carnaval en el municipio de Llamparáes Es Correo del Sur que le lleva a usted Todos los pormenores de esta actividad En esta bonita actividad que es la Puglia Y a Parais 2023 Bienvenidos, los recibimos con un fuerte aplauso Comunidad de Mollepuncu ¡Caizaña Pugliai que nos paga la comunidad de Mollepuncu ¡Cacmanta! ¡Ay, goraja, soba, manta, pachayispa! ¡Achisto, ajela, jatuchac, banderas, neyus! ¡Cicla, manta, tachayispa, y goraja! ¡Tosurikuspa, nosurikuspa! ¡Achegaúl, pachayispa, y pachayispa, y pachayispa! Ahí está la comunidad de Mollepuncu Con la danza del Pugliai Recordarles a todos los participantes Que tenemos un máximo de participación De doce minutos Enseguida tiene que estar El centro poblado de Llamparejo Sociedad Central Taoyina Mixta Y si no se encuentra Tiene que estar la comunidad de Sirichaca Con la familia Sirichaca Compañera Coñices, parte alta Y se encuentra 눈ayoma Con la familia Approà Compañera Coñicom Enseguida se encuentra Compañera Coñicom Enseguida Aca pensando en la incon việc Con la comunidad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.